Vamos por un pozole entonces, hoy es jueves El pozole me cae pesado, sabes que me cae pesado Y a donde siempre me llevas, me hace daño Hamburguesas O sea, tú me vas a la hamburguesa Porque las hamburguesas casi no me gustan No me gusta que el pan sea dulce Bueno, vamos a unas que tengan el pan salado A ver, ¿dónde? No sé, pero ahorita vemos que los hamburguesas Entonces tú elige Lo que quieras No, no es lo que yo quiera, tú elige Porque yo elijo Si me conocieras, supieras que es lo que yo quiero comer No, mejor dime que quieres que quiera comer ¿Qué sugerencia? Ah, me estás reprochando No, a ver, a ver, tranquila O sea, quieres que yo tome la decisión todavía Lucía, Lucía ¿Qué? Comida italiana Comida italiana, sabes que no No me gusta que se me quede el olor a ajo Tranquila O sea, a ti te gusta que huela a ajo Es más, o sea, donde yo vaya voy a oler a ajo A ti te gusta y esto te va a hacer Te estás pidiendo una sugerencia No, pues es que no me gusta, entiendelo Si me estás pidiendo una sugerencia, Lucía No me gusta, no me gusta, no me gusta Tú me estás alzando la... No, ya, no Entonces, ¿qué? Lucía Lucía No, ya, no No, ya, no